Oscar, ¿por qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón. ¿Un filón de qué? ¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella? ¿Marbella? Papá, Oscar, el del aeróbic. No tengo ningún problema en ser tu filón. ¿A qué se dedica tu familia, Sara? Armas, misiles, granadas... ¿Eres traficante? No, no soy ningún mafioso. Mi empresa es absolutamente legal. Y si te abrimos las puertas de mi familia, ¿es de verdad para que formes parte de ella? Si dices que no mi hija te acompaña a tu casa, se despide de ti y no la vuelves a ver en la vida. Garantizado. ¿Y si digo que sí? Bienvenido a la familia, Farah. ¡Música, música! ¿Me permite? Mi prioridad es que Sara esté feliz. Y por eso te la tienes que ganar. Te recuerdo que somos sus hijos también. Aquí nadie ha tomado partido por nadie. Palabras. Palabras, no. Tu novio, Sarita, no es un farad. Pero es lo que tú querías, para eso vino Marbella. Dale. Y ver si vale. ¿Va a salir bien? ¿No lo sabes? ¿No sabes? ¡Una mierda! Hay momentos en la vida en los que te juegas todo a una carta. Pero si sale bien, se convierte en una experiencia que no olvidarás en tu vida. Pero me faltaba algo por aprender. Y que solo se aprende de una forma. A golpes. Y que solo se aprende de una persona. Gracias por ver el video.